V enables a flor Remix mother fucker Remix Remix mother fucker Cosiendo cabrones y no se deshe de Le dibujé una estrella a la corte y me va a proteger. Soy como la UCI, que soy de Israel. Cabrón, yo soy un viejo como Bill Roussel. No digas que eres jefe, si no eres tu jefe y tu jefe para mí que es tu ser. Yo sí somos bestias, a mí me ilumina celestia. Yo viajo sin mal, yo viajo sin molestia. Me compré dos ruletas, no creo en modestia. Me clava a tu puta porque es un incestia. Y también a su amiga porque es la bestia. Siempre estoy pichando, siempre estoy chichando. A tu puta le echando, esta gente me sigue acechando. A tu puta la siembro, pero tú le estás cosechando. Yo soy ese gamer, el teca a los dudos y casi el pelo me está arrochando. Un mighty. Viajo sin ver, guiando, sin mirar. El que el pato me tiene mal. No me hace la gafa a casa, tengo los ojos rojos. Pero un ciclopo y te voy a quemar. También normal, facturar, dinero contar. Dijeron que la puta me tiene en ciego y me puse pejuelo. Flow a tu llabal. Pa' pichar y más culo ligar. La gente empezó a especular. Que viva lo loco y que mi vida es un crical. El patrón del mal y no hablo de escobar. Champaña de espada, no bebo burugal. Dicen que me quieren matar y yo haciéndome el ciego. ¿Quién se ve pocar? Ando con un palo blanco y no es de no vidente. La gente es la que no va a ver cuando el palo detone. Porque voy chingando de camino. Dicen que me voy a estrellar y yo sin ver viajando. El mundo flow, peto, ven, Mickey. Viajo sin ver. Viajo sin ver. Se me fumando. Viajo sin ver. Ya mate mi cuello. Viajo sin ver. 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 Me gustan, me gustan culonas trigueñas como caribí. Prendeme una onza de sourdick. Tu baby me llama que quiere venir. Y yo de bellaco le digo que sí. No, no, está cabrona como esto en la voz. De los cañón rolo en papel de rock. Chapaña como oliva de este control. Riega la boca y chulito llegó. Pues póngase fila que quiero un chupón. Prendete uno, prendete dos. Tráeme tu amiga para darle las dos. O tráeme tres, que esto se jodió. Después que me la chingo no la quiero ver. Ella diciendo que quiero otra vez. Viajo sin ver. Viajo sin ver. Y la mando en V para casa del ex. Hay mucho fronteando. Mucho fronteando. Y tú lo ves pagando una mueve entre diez. Mucho fronteando. Hay mucho fronteando aquí. Y nosotros por la cubana como Frankie Ruiz. Viajo sin ver. Viajo sin volar. Un ciclón y dos a Deral. Cuatro percos y vamos a chingar. Va a ponerte ese culo a chimear. A mí todas estas putas me quieren rezar. Cuando yo me muera mi bicho va a estar en un mural. Dime yo Z, búscate una Z que vamos a viajar con el fil en la mano. Tengo la receta pa' que echen la pepa y no con el Mayri. Pa' que pestrano. No miren pa' acá que estamos en otro level. Dile, Mickey Wu, que no capeamos feca, feca, never. Tengo la cuenta Virac y todo el mundo sabe que soy millonario. Si no me creen, pregunto en la Sony por los estados bancarios. Viajo sin ver en primera clase. Yo siempre soy el primero. Y este cabrón que hasta cuando duermo yo sigo haciendo dinero. Viajo sin visión. ¿Quién fue rector la voz sin Willy Colón? Montamos presión. Te flaquean las piernas cuando te caldea Román Carmalón. Yo sigo matando hasta que se me corte la respiración. No estoy cojo pero adentro el ya que llevo un volteo o el bastón. Estos kilos sin papeles como inmigración. Soy yo los deporta. Pa' la comodidad de mi mano y pa' la precisión. La casa se recorta. Recojo los cheques porque el martes se deposita. Ni por cielo ni por tierra. Por mal los cojo baratos en las islitas. Te escuchas bailando exóticos diciendo que soy Samuel Platónico. Aquí se prende, somos fumadores crónicos. Me juego la vida pero inviento cada minuto de ella. Cuadro la directa y acá tengo el man que las cajas me sellando por encima de los aires. Acá arriba la vista se ve mejor. Empresar influyente como Rocafélas en Nueva York. En una cátila negra. Dale replay. Lo más duro a la nueva en un tema. Montamos el drink to USA. Viajo sin ver. Te oculta mi bicho. Viajo sin ver. Diamante en mi cuella. Viajo sin ver. Sieve fumando. Viajo sin ver. Tu baby llamando. Viajo sin ver. 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 Subi el level. A todas las putas mando en Uber. Viajando el mundo el Travel Channel. Si te lo hundo va a querer volver. Me he metido a Pepsi. Yo estoy viajando. Yo tú puedes verlo. Tengo mamando. Me quieren matar y me están buscando. Pero si te encuentro va a salir brincando. Las balas viajan a cien por hora. Vivo no dura ni una hora. Mujeres duras a todas horas. Joder madura y hasta doctora. Si tú quieres viajar. Venga a mi aerolínea. Te afeitas el toto. Te dejo una línea. Si quieres te vistas como una zafata. Tengo otra empleada que también es para. A mí me lo chupas. A ti te la han ver toto. Yo no sé la ruta. Yo no soy piloto. Me creó astronauta. Vas a ver marcianos. Y vamos pa'l cielo. Y sin ser cristiano. Trépate en mi bicho. En mi cama. Viaja tú y tú capricho. Yo estaba en baja. Te lo echo en la cara. Más fue sin querer. Te cayó en los ojos. Y no tengo los ojos tapados. Tú no sabes cuánto va a te matado. Tú no sabes cuánto culo he matado. Los chiles pistolas los tengo adaptado. Conmigo vas a ejecutado. Todo lo que tú te pones es pretado. Yo valgo más millones que me hay trao. Trao. Lejos. Porro y gasolina ligado. Le callé la boca a todo lo que han hablado. No me digas que tú de la para. Tú y tu combo vestido de Sara. Tú me dijiste que tú ropes cara. En el red de la garganta más cara. Cayéndome atrás se fundían. Artistas mundiales me dan al día. De cuarto y mujeres. Aquí somos ricos. Y te di más plomo. Que es lo que dan en Puerto Rico. Demasiada bujía. Yo te cometo para como la vea. De los cuartos que tengo en el banco. Tú no tienes ni idea. Me puse una a vender los ojos. Empecé a tirotear. Pa' dentro del caserío. Vamos a ver quién va a chotear. No tiren por radio que todos se cayeron. Cabrón, no te van a copiar. Cancelen los vuelos que despegamos. Y puse a José Frencia, no a pilotear. Con la nota de un estofón. Tranquilo que sí, jalo el phone. Se van a morir todos los Simpsons. Cuando lisa suena el sasofón. Y si quieren venganza. Baja con tu con buen confianza. Y a las que pisen la metro. No van a pasar del ver danza. Veo, veo que ves. Veo una cosita. Mano un 357 punto chinita. Te lo voy a pegar si te mueves. Te voy a explotar si gritas. Esta guerra fue cortita. Le dimos a Tarzán que explote la otra conchita. Viajo sin ver. 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 Un mes conmigo no pudo jugar. Pa'l carajo jugar con tres. Ando con Jisín. Cabrón, no me ves. Este es el ritmo de viajo sin ver. John C. dijo que es un barrio para tierra. Juan C. dijo que loco cierra. Vengo de quieto con modela. Quedo con dominio que manda afuera. Se monta en el ritmo. Tiene dos felicianos viajando sin ver. No me agarre la mano. No me diga hermano que no somos hermano. No me diga hermano que no soy de hermano. Ando con Mickey apellido Watt. Fumando quemando backwood. Somos a cabo y te cambiamos Watt. Vivimos chidos y vivimos con. Pasa los billy. Busca la rola que no quiero pala. Y soy la conciencia como TV Wonder. Pregúntale a Wonder cómo se me esconde. Pasa los billy. Con una bufanda los peines son la colacone. Se manda ninguno se baja. Ninguno se manda ninguno. Me aprueba pregúntale al panda. Viajo sin ver. La oscuridad a mí no me va a vencer. Pa' llegar a la cima me voy a joder. Ningún obstáculo en mi vida me va a detener. No quiero ser el mejor, pero entre los mejores yo estaré. Por eso te digo que andamos viajando sin ver. Viajo sin ver, viajo sin ver. Ciego nací, pero como quiera pa'lante seguí. Veintitrés cirugías no me detuvieron a mí. Un día yo decidí que a yo en sí una carta le iba a escribir. Preguntándole si en el ritmo este viajo sin ver. Podía salir. Me dijo que sí, ahora mi gente M es aquí. No soy Feliciano, pero soy JC. Nací sin vista, pero como quiera. Dios me dio la virtud para ser artista. Si tú no me crees, pues mira cómo estoy partiendo esta pista. Viajo sin ver, viajo sin ver. Estoy esperando a tener 18 pa' que yo me lleve a these girls. Viajo sin ver. José Feliciano. Viajo sin ver. Fui en la mano. Viajo sin ver. Yadiel es mendiano. Viajo sin ver. El bate en la mano. Viajo sin ver. José Feliciano. Viajo sin ver. Fui en la mano. Yajo sin ver. Yadiel es mendiano. Yadiel es mendiano. El bate en la mano. Esta es la baila hasta el Vaticano. José Feliciano. Fui en la mano. Siempre los locos, nunca buen y sano. Yadiel es mendiano. Bate en la mano. Esta es la danza en hasta los cristianos. Yadiel es mendiano. Yadiel es mendiano. Colombia, toda América Latina. España, Barcelona, Madrid hasta China. Todas las putas también todas las finas. Biosenberg. Con idelestro. Tanta droga parecemos espectro. Casullo es por toda el área metro. Jordan o Guaya, no uso retro. Yadiel con mi coro, man. Y nunca me devoro marihuana por los pueros. Me la fumo, la devoro. Yo nunca me enamoro. Mi puta son mi tesoro. Tesoro que no valoro. Mis sustillas son en oro. No fumo, no me lo oro. Codeína me mejoro. Marihuana es vapor. Si no duro en peor. Okapeo y ajajoro. Yo no lloro. Pero cuando lloro es cuando voto. Paso por el inodoro. ¡Ah! Calcifer. Calcifer. Humairi. Mickey Wall. Ando. Jeezy homie. Noriel. Juanca. El Problemático. El Dominio Nive. ¡Pucho! ¡El Alfa! Jeezy homie.